Ante estas publicaciones que circulan en redes sociales y que no especifican el sector de la ciudad donde se adelantan y en la que los cibernautas se muestran preocupados por la instalación de postes en diferentes sectores de la ciudad para la puesta en marcha del sistema tecnológico 5G, la electrificadora de Santander se pronunció descartando las versiones de la comunidad. Actualmente este proyecto de mantenimiento y reposición está siendo ejecutado por la firma contratista Consorcio S.D.L.MIS y dentro de sus actividades incluye lo que es el incado de una postería de 16 metros con la finalidad de darle mayor altura a las redes eléctricas que pasan por ese corredor de circuito que comprende lo que es la conexión entre la subestación Buenavista con la subestación Buenos Aires. Lamentablemente hemos visto como por redes sociales en estos últimos días se está propagando una información errónea en la cual afirman de que esta postería va a ser utilizada para realizar la instalación de antena 5G. Les quiero comentar de que eso es totalmente falso. Esa infraestructura o esa postería que se está instalando en el sector del barrio Escredial comprende a trabajos de mantenimiento que está haciendo la electrificadora de Santander con el fin de mejorar la calidad y la prestación del servicio de energía eléctrica para todos los habitantes del distrito de Barranca Bermeja. Directivos de la compañía lamentan la circulación de este tipo de información en plataformas virtuales sin verificar su veracidad y aseguran que estas labores de instalación se adelantan en el barrio Escredial y obedecen a trabajos para garantizar y mejorar el servicio de energía eléctrica en el distrito.